Con tinta sangre del corazón Que a mi me gustó muchísimo Cuando un día que lo estrené Y que se lo puse a mi esposa Un día que lo estábamos echando Unos Ella le dice A una cubita de tequila Entonces ese día agarra y le digo Te voy a poner una canción flaca Que está bien Pero bien perrón Señoras y señores Nada más y nada menos el tema Que nos dice así Siento que esta vez Mi corazón Se regaló a tus besos Y ya no es mío Vive en tus deseos Como lo hace una obsesión Nunca diría que no A estar contigo Dueles porque duele tanto amor Duele y es que nunca es suficiente Siento que me llenas De locura y de pasión Es desesperación Para tenerte Te doy mi vida Para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado Y desarmado junto a ti Te doy mi vida Porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado Y no lo puedo resistir Y es así No se tiene control Es estar enamorado Cuando mande el corazón Cuando mande el corazón Siento que no hay otra solución Siento que no hay otra solución Porque me envió Estoy enamorado Estoy enamorado Y desarmado junto a ti Te doy mi vida Porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado Y no lo puedo resistir Y no lo puedo resistir Y es así No se tiene control Es estar enamorado Cuando mande el corazón No se tiene control No se tiene control En el amor Cuando mande el corazón Uno se siente dueño de nada Principalmente del corazón No se tiene control En el amor Cuando mande el corazón Que tú le dices que sí Hoy él te dice que no Yo te doy mi vida Aunque me cueste una herida Aunque me cueste una desilusión No se tiene control Cuando mande el corazón Y ahora quien para Ese corazón bravío Y este amor como el culo y el mío No se tiene control Y se dedica la de Eri Santiago Muchísimas gracias a todos de verdad La de jamás Claro que sí Jamás me encantaré de ti Dice La de jamás Dice Fonis con todo respeto Dedícale Te busco Con Celia Cruz De parte del Zorro Salcero Para tu esposa De Duque Que bueno Era un gusto que todos Por lo menos Esto ya se Esto ya se Este Ya se hizo la tertulia Dice mi esposa Porque ya todos Todos están dedicándole canciones Que bueno Que bueno Que bueno Ya nos faltaron unos Dice Brasil Temprano Flacano